Cuando vení a buscar una palabra del Señor Quiero compartir en esta mañana El día jueves predicaba acerca de una viuda que vino a Eliseo Y una de las interrogantes era por qué vino a Eliseo Porque había una relación de que ella tenía un problema de deudas Y que iban a venir los hijos a quitárselo, los acreedores Entonces la pregunta que yo me hacía el jueves ¿Qué tiene que ver las deudas con la iglesia? ¿Qué tiene que ver? Ahora levanta el mano los que tienen deuda No quiero decir nada más Entonces la pregunta era ¿Qué tiene que ver deudas con iglesia? De acuerdo a nuestro criterio No tiene ninguna relación Pero bíblicamente hay una mujer Que viene a la iglesia Y que le vienen a quitar los hijos Eso es real, eso es bíblico En la palabra de Dios Ella tiene deudas Y ella viene a Eliseo Y la Biblia dice que le clamó a Eliseo Le oró a Eliseo Entonces usted y yo Estamos en la iglesia Lleno de deuda Entonces estamos en el lugar correcto Dios nos va a ayudar Dios nos va a ayudar Dios nos va a bendecir ¿Verdad? Y una de las palabras que Golpeó fuertemente mi corazón es ¿Qué tiene que ver Eliseo con las deudas? Eliseo era un hombre Que había ganado mucho prestigio Era el profeta Era el hombre de Dios Era el hombre autorizado por Dios Para dar una palabra Porque Eliseo Eliseo dice literalmente ¿Qué te haré yo? Él no le dice ¿Qué te hará Dios? Dice ¿Qué te haré yo? Literal Reina Valera Año 1960 ¿Qué te haré yo? Entonces esa palabra me empezó a dar vuelta Y vuelta y vuelta Y llegué a la conclusión De la importancia del hombre de Dios De la importancia Del pastor De la importancia de la iglesia De que tenemos una vía de escape De que hay una puerta Que Dios tiene para nosotros Que es la iglesia Porque aquí Dios nos oye Dios nos escucha Si estamos enfermos Me sana Si estoy triste Y me consuela Si tengo problemas Me ayuda Si tengo deuda También me ayuda ¿Verdad? Entonces quiero invitarlo Abrir Porque quiero hablar Literalmente Que la verdadera religión Este debería ser el título La verdadera religión No prospera En un régimen de ignorancia Y lo escribí aquí en mi Biblia La verdadera religión No prospera En un régimen de ignorancia Y lo contrario de ignorancia Es conocimiento Tener conocimiento Tener conocimiento Entonces quiero invitarlos Abrir 2 Corintios 6.3 Y en mi Biblia Dice características De un ministerio fiel Y aquí Pablo Nos está hablando En el capítulo De 2 Corintios 6.3 2 Corintios 6 2 Corintios 6.3 Dice así Pablo dice esta palabra No damos Diga conmigo No damos A nadie Ninguna ocasión De tropiezo Para que nuestro ministerio No sea vituperado Versículo 4 Antes bien Nos recomendamos En todo como Ministros de Dios En mucha Y aquí ahí Yo lo dejaría Antes bien Nos recomendamos En todo como Ministros de Dios Nos recomendamos Como Ministros De Dios Hebreo habla De que El El llamamiento Al pastor No es Porque uno Quisiera ser pastor Sino que Dios Llama como Llamó Aarón El llamamiento Viene de parte De Dios Dios llama La Biblia dice Os daré Pastores Conforme A mi corazón Conforme Que os Apacientan Con ciencia Y con inteligencia Una versión Dice Les daré Pastores Conveniente Pastores Que te convenga No tengo Que buscar Al pastor Dios me va A dar Mi pastor Dios me va A guiar Dios me va A llevar Dios me va A dar El pastor Entonces Yo puse Aquí Para que No se Desacredite Nuestro servicio Otra versión Dice No queremos Que nadie Critique Nuestro Trabajo Pablo sabía Que hay gente Que se alegra De hallar Una excusa Para no oír El evangelio De Jesucristo O para no Tomarlo en serio Y que trata De hallar Dizas excusas En la conducta De su ministro En la conducta Del pastor Cada vez que Israel Cada vez que Israel iba Por el desierto La crítica ¿Quién la recibía? Moisés Aarón Eran los que Recibían las críticas O sea La piedra El tope Generalmente Era el pastor De hecho El primer El primer Asesinato Bíblico En la Biblia Que hay en la Biblia Es que Caín Mata Abel Abel Era pastor De oveja Y Caín Era agricultor O sea Al primero que mataron Fue un pastor O sea El desprecio Hacia el pastor ¿Cuánto dice conmigo Se está poniendo bueno esto? Pablo Pablo se acredita Como ministro De Dios En la fidelidad Con que Compre su ministerio Aún En medio De las mayores Pruebas De tribulación Pablo Está consciente De que era un Siervo del Altísimo O sea Yo como pastor Debo estar Consciente Que soy un Hombre De Dios Si no estoy Consciente Voy a ser Vulnerable Chao Me voy No, no, no O sea Si hay alguien Que debe estar Consciente Del llamamiento Debo ser yo Si no Si no estoy Consciente Del llamamiento Soy vulnerable Entre tongoy Y los Vilo Entonces la importancia De las características De un Ministerio Fiel Y que no tiene Nada que ver Con los requisitos Para ser pastor O para ser Obispo Marío De una sola Mujer No, no tiene Nada que ver Con eso Estas son Veintisiete Características Que tiene que Tener un Hombre De Dios Vamos a poner Las veintisiete Las veintisiete Las dividí En tres grupos Para que usted Pudiera entender De mejor Manera En tres grupos Nueve Por tres Veintisiete Le gusta El tonteo A usted Le gusta Entonces A la primera Le puse Tribulación A la segunda Le puse Gracia Gracia Y a la tercera Le puse Victoria En medio De las dificultades Victoria En medio De las dificultades Entonces Vamos Vamos a analizar Cuáles son Las características Que tiene que Tener un hombre De Dios Porque Al Al seguirlo La escritura Nos señala Que si yo sigo Un ciego Un ciego Me voy a caer Junto con él Verdad Usted Se va a caer Junto conmigo Entonces Cuando Pablo Habla De veintisiete Caracter No, no Estamos hablando De cinco No estamos hablando De cuatro Cuando uno habla De cuáles son Los requisitos De un Servidor En la Biblia De un diácono No pasan De ser cuatro Cuatro Entonces La primera Tribulación Diga conmigo Tribulación De las Veintisiete Características De un ministerio Fiel Las dividí En tres grupos Y la primera La primera Es mucha paciencia No es Solo paciencia Sino que Chaparro Tenís que tener Mucha paciencia O sea Si usted no tiene paciencia No se iba a ser pastor Si usted no tiene paciencia A mí se me exige Que yo debo tener Que tengo que escucharlo Una Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Pueden decir conmigo Mucha paciencia Significa Aguante bajo El El peso De las circunstancias Adversas Entonces Cuando uno Estas son Por su nombre Uno las puede Declarar De que Uno las puede Entender rápidamente Mucha paciencia Tribulaciones En necesidades En angustia En azote En cárceles En tumulto En desvelo Y en En ayuno Entonces Las nueve Primero Me habla De Literalmente De aflicciones Que yo debo Estar Consciente Que me voy A enfrentar A aflicciones Diga conmigo Aflicciones Las primeras Nueve Tribulaciones Las presiones Las presiones Las necesidades Las estrelleces Las apreturas Son aflicciones Comunes A las que Todos estamos Expuestos Por situaciones Adversas O por la Maldad De los Hombres O sea Yo debo Estar Consciente Que tengo Que enfrentarme A las Adversidades Yo debo Estar Consciente A la Mucha paciencia En angustia En tumulto En tribulación En azote En desvelo En necesidad En cárcel Y en ayuno Pasemos a la segunda La segunda Nueve A la cual Yo le he llamado Al segundo grupo Las gracias Estas características Yo le he llamado Las nueve gracias La gracia Que Dios imparte Al pastor Número uno Pureza Número dos Bondad Número tres Palabras de verdad Ciencia El Espíritu Santo El poder de Dios En Dígalo usted En En amor sincero Me cuesta decir Esa palabra Con Armas de justicia A diestra Y a Y a siniestra Entonces eso habla De la integridad Eso habla De la sinceridad De intención De principio Eso habla De la integridad De la sinceridad De intención De principio Eso habla Que tú y yo Tenemos que tener El arte Yo como pastor El arte De aplicarlo De saber Aplicarlo Por eso El ser pastor Habla de una profesión Yo tengo que saber Aplicarlo No Yo no puedo ser Un neófito Yo tengo que saber Aplicarme A las diferentes Circunstancias Entonces Nos encontramos Con 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 las Segundas nueve La pureza La bondad En palabras De verdad En la ciencia El Espíritu Santo El poder de Dios En longanimidad En el amor sincero Con armas de justicia A diestra y a diestra Esto es como En la segunda Es como el bálsamo Que Dios imparte Después de las tribulaciones Es como que Que Dios te Si usted me pregunta A mí Chaparro ¿Cuándo Has sentido Más el poder de Dios? No No ha sido No ha sido En los momentos Más gloriosos Ha sido En los momentos Más difíciles En los momentos Más difíciles De mi vida ministerial Es cuando Yo he visto La bondad de Dios Es donde yo he visto La pureza La palabra de verdad La ciencia He visto El Espíritu Santo Operando He visto El poder de Dios Eso mismo El amor sincero Con armas de justicia A diestra Y a siniestra Pero Me quiero centrar En las últimas nueve ¿Me autorizan? Quiero 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 pararme Quiero detenerme En las últimas nueve Porque esa habla Que son nueve Características De un ministro Y que si yo No estoy consciente Que yo tengo que vivir eso No voy a servir Porque son fuertes No voy a tener La capacidad De poder enfrentarlas De manera efectiva Tenemos que ser Lleno del Espíritu Santo Para enfrentarla Porque viene El desánimo Viene el resentimiento Que los desprecios Y las calumnias Te pueden ocasionar O sea Yo no estoy exento De llenarme De desánimo Y de resentimiento Por Las calumnias Que puede ocasionar ¿Qué cosa? Por honra Y por deshonra Como desconocido Pero bien conocido Como entristecido Más siempre gozoso Por mala fama Y por buena fama Como pobre Más enriqueciendo A muchos Como engañadores Pero veraces Como castigados Más aquí vivimos Como no teniendo nada Más poseyéndolo todo Me quiero centrar En las tres de arriba Por honra Y por deshonra Por mala fama Y por buena fama Por mala fama O por buena Como engañadores Pero son veraces O sea El Espíritu Santo Tiene que Yo tengo que ser Lleno del Espíritu Santo Para poder enfrentar El desánimo El resentimiento Que los desprecios Y las calumnias Me pueden ocasionar En las nueve Y quiero que pongan Atención a esto Están atentos Dice Lo escribí en mi cuaderno Lo que los hombres Estiman despreciable En el reino de Dios Es el valor De lo auténtico Lo que los hombres Estiman despreciable Es el valor Es el valor De lo auténtico Es el valor De lo verdadero Lo que uno Desprecia En el caso Del liderazgo Cuando uno Desprecia El liderazgo Hay algo Que es auténtico Le pasó a Jesús Quiero que pongamos Por favor Mateo 27 63 Mateo 27 63 Quiero que pongan Mateo 27 63 Dice así la Biblia Diciendo Señor Nos acordamos Que aquel Engañador Dijo Viviendo aún Hablando de Cristo Los de la guardia Dicían Después de tres días Resucitaré Entonces vinieron De los principales Y le dijeron El engañador Cuando él vivía Él dijo Que al tercer día Iba a resucitar Cómo miraban a Cristo Todo el sistema religioso Lo miraban Como un engañador No lo veían Como un hombre veraz No lo veían Como un buen hombre Estoy hablando De todo el círculo Porque si uno lee El 62 Pone el 62 Al día siguiente Que después de la preparación Se reunieron Los principales Sacerdotes Y los fariseos Antepilato Y ellos le dijeron El engañador ¿Qué le dijeron? El engañador A Cristo Sanaba enfermo Libertaba a los cautivos Resucitó muerto ¿Y cómo lo trataban? El engañador Si lo hicieron Con el árbol Verde Yo soy seco Así que imagínense Entonces Dios En su gran amor Dios en su gran misericordia Nos muestra A través de su palabra Que los hombres Estiman despreciable Cuando el valor Es auténtico Porque los está Afectando a ellos La gente se va Detrás de él Y no hay cómo parar Mire, mire lo que dice Juan 7.12 Juan 7.12 Juan 7.12 Había gran murmullo Acerca de él Entre la multitud Pues unos decían Es bueno Punto y coma Pero otros decían No Sino que Engaña Al pueblo Vuelvo a la frase Lo que los hombres Estiman despreciable Es el valor De lo auténtico Uno siempre busca El sentido común De las cosas Da la impresión Que ser Que ser verdadero Uno desprecia Lo verdadero No quiere creer A lo verdadero No quiere creer A lo que es Verdadero Entonces piensan Que el mensaje Del evangelio Es mentira Siendo que Es pura verdad Pero no lo Quieren creer Señoras y señores La historia No ha cambiado Han pasado Los días Los meses Y los años Y la historia No ha cambiado Porque a lo verdadero No lo llamamos Auténtico Lo vemos Como engañador Seguramente Que hay mucha gente Que vino por primera vez Hoy Levanten la mano Todos los que vinieron Por primera vez Todos los que vinieron Por primera vez Vamos Levanten la mano Wow Se pueden poner de pie Para saludarlos Para darle un aplauso Pónganse de pie Todos aquellos que vinieron Por primera vez Vamos allá Todos los que vinieron Por primera vez Gracias por venir Muchas gracias Cuando uno viene Por primera vez A una iglesia Uno entra con sospecha Todo es sospechoso Lo que canta Uno no está así Uno está mirando así ¿Dónde está lo raro? ¿Dónde está lo turbio? ¿Dónde está lo que no me cuadra? ¿Dónde está lo que no me calza? ¿Dónde está lo que Porque quiero encontrar? Porque veo debajo La alquitrán Entonces la palabra Religión Aunque la religión Para la viuda Fue una bendición Porque ella vino A la iglesia Habló con Eliseo Pero para mucho La palabra religión Es palabra fea La religión Cuidado Cuidado Te quieren sacar la plata Cuidado Entonces Ese es el pensamiento Que nosotros tenemos Entonces cuando Cuando leo Leo esta palabra De las 27 Características De un ministro fiel Tenemos que entender Que Pablo Para uno Era digno de alabanza Y para otro Era digno de menosprecio De labios de uno Uno obtenía Buenos informes Y otros Se dedicaban A calumniarle Uno lo tenían Como engañador Como impostor Pero él Era un hombre De verdad Entonces cuando La Biblia habla Por honra O por deshonra Uno Nos ensalza Y otro Nos desprecia Servimos a Dios Ya sea Que la gente Nos honre O nos O nos Desprecie No tengo alternativa Renuncio No tengo alternativa Yo tengo que ser Pastor Si unos me alaban O otros me desprecia Tengo que seguir Predicando el Evangelio Tengo que seguir Anunciando las buenas Nuevas de salvación Tengo que seguir Predicando el Evangelio A toda criatura Porque esa es mi labor Porque el que me llamó No fue la organización El que me llamó No fue el gobierno El que me llamó Se llama Rey de Reyes Señor de los señores El todopoderoso El grande No hay otros como el Entonces siempre En mis 40 años Que soy pastor Siempre Me ha perseguido Lo que es el desprestigio Desprestigiarte Hablar mal de ti Aunque seas auténtico Aunque seas de verdad Siempre El énfasis Va a ser desprestigiarte Yo no sé por qué Por mala fama O por buena fama O es una vida A través de gloria Y de deshonor De victoria O aparente derrota Por mala fama O por buena fama Pablo Pablo por un lado Había sido honrado Por los hombres Pero por otro lado Había sido desacreditado Había algunos Que despreciaban Su predicación Y su ministerio Mira lo que dice Gálatas capítulo 4 Versículo 14 Gálatas capítulo 4 Versículo 14 Al 16 Y no me despreciaste Ni desechaste Por las pruebas Que tenías en mi cuerpo Antes bien me recibiste Como a un ángel de Dios ¿Cómo lo recibían? Como un ángel de Dios Mi pastor Usted es un ángel de Dios Pasan los días Los meses Si los años Puede ser un demonio Como a Cristo Jesús Pregunta ¿Dónde pues está Esa satisfacción Que experimentaba ahí? Mi pastor Usted es un siervo de Dios Humilde Sabio Prudente Inteligente ¿Dónde estaba ahí? La satisfacción Que experimentaba ahí Porque hoy Doy testimonio De que Si hubieses Podido Os hubierais sacado Vuestros propios ojos Para dármelo Y si me enfermo Al riñón Te sacas El riñón Para dármelo Versículo 16 Pregunta ¿Me he hecho pues Vuestro enemigo Por decirlo La verdad? Y este es uno De los problemas Que tiene el pastor Que tiene que corregir Que tiene que aconsejar Que tiene que orientar Que tiene que mostrarle El camino Y cuando la gente No le gusta Lo que uno le dice Eso Eso primero De expectativa Eso primero Decir Wow Que lindo Se va perdiendo Porque ella Porque ella no me gusta Que me diga Lo que yo no quiero oír Pero esa es la responsabilidad Del papá Porque yo paso a ser Un papá espiritual Y un papá Y un papá nos corrige Y un papá nos castiga Y un papá nos manda Disciplina Y un papá hace esto Y hace esto otro Y eso no me gusta Entonces empiezo A cambiar Mi expectativa De que antes Un poco más Lo idolatraba Ahora Lo desprecio Entonces ¿Cómo puede hacer Ese cambio? ¿Cómo alguien Puede llegar A nuestra congregación Y decir Dios mío Dios me cambió Dios me transformó Dios me ha bendecido Y de repente Porque hay algo Que no te gustó La gente Cambia De la De la primera Satisfacción De estar en la iglesia Alabando al que vive Alabando al que reina Y de repente Porque hay algo Que a mí No me gustó Cambio Porque me dijeron Algo que no quería Que me lo dijera Entonces Para eso es el líder Para eso es el pastor Él ve un poco más Y él puede orientarte Él puede dirigirte En este camino Al cual Dios Nos ha llamado ¿Cuántos están recibiendo Esta palabra? Por otro lado Deshonrado Y desacreditado Primera de Corintios 4.11 Miren lo que le pasa A Pablo Primera de Corintios 4.11 Primera de Corintios 4.11 Dice así Hasta ahora Padecemos Hambre Tenemos sed Estamos desnudos Somos abofeteados Y no tenemos Morada Morada fija Yo viví esta palabra Un día Alguien me aforró Un día Nos fatigamos Trabajando Con nuestras propias manos Nos maldicen Y bendecimos Padecemos Persecución Y la Y la soportamos Nos difaman Y Y nos enojamos No rogamos Hemos venido a ser Hasta ahora Como la escoria Del mundo El desecho De todos ¿Se da cuenta? De las características De un ministerio fiel Entonces la gente Ve una iglesia grande Y ve solo Cuando la gente Diezma y ofrenda Pero no ve Cuál es el precio Que tiene que pagar Ese hombre La pastora Lo que es la familia La gente no ve El precio Donde uno tiene que negarse Mi primer precio Y venía Y venía Hoy día en la mañana Si hoy día en la mañana Venía Prendí De mi casa De mi departamento Para llegar acá Bien temprano en la mañana Y había un mensaje Y me estás escuchando Yo mismo Y me empecé a hablar A mí mismo Y me empecé A profetizar A mí mismo Y en ese momento El predicador dijo Mi primer precio El precio más alto Que yo tuve que pagar A los 30 años Es dejar Dejar mi trabajo Dejar carabinero Y dedicarme A tiempo completo A la obra del Señor Ese fue mi primer precio Que tuve que pagar Dejar lo que era mío Dejar lo que era constante Todos los meses Mi sueldo Hospitales Carabinero Seguro social Ese fue el primer precio La primera La primera Resolución Que tuve que tomar En mi vida Dejo todo esto Dejo la moto Mi bota de chantilly Mi casco Dejo todo Por servir a Cristo Entonces ¿Cuál es el precio Que tú y yo Tenemos que pagar? Por servir a Dios Por servir Por servir al Señor Entonces hay cosas Que tenemos que despojarnos Hay cosas Que tenemos que dejar Hay cosas Literalmente Cosas que A mí me encantaba Andar arriba a la moto Ocho horas Arriba a la moto En el verano rico En el invierno Pasaba mucho frío Pero Me encantaba Mi trabajo Pero Dios me estaba llamando Entonces Usted está dispuesto A dejar lo que es suyo Con eso Usted alimenta Su familia Alimenta Su esposa No tiene que estar Viviendo de la caridad De los hermanos No tiene que estar Viviendo de lo que Le dan los hermanos ¿Usted está dispuesto A eso? Entonces Cuando vemos Cuando vemos Esta palabra Nos difaman Rogamos Hemos venido a ser Hasta ahora Como la escoria Del mundo El desecho De todos Desechos Votados De gente Que llega Por primera A la iglesia Y honran Al pastor Y dicen Oh mi pastor 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 Y después Te ven como Un demonio Te ven como Un demonio Y se van Diciendo mil cosas De ti Y no te la dicen En las caras Sino que se lo dicen A otro Para desprestigiarte Es increíble Como en este tiempo Muchos pastores Han dejado Sus iglesias Y han tenido Que volver a trabajar Porque la iglesia No En medio De las pandemias Se olvidaron De su iglesia Se olvidaron De que su pastor Tenía una familia Que tenía hijos Que tenía Que sustentar Como no había Culto Como no había Iglesia Ellos dijeron No O es como Cuando yo doy Mi ofrenda Es como que pago Una entrada a la iglesia Y como no hay iglesia No pago la entrada Cuando Cuando la Biblia dice Trae los diezmos Al Al folí Hay alimento En mi casa Y probadme ahora En esto Dice Jehová De los ejércitos Abriré las ventanas De los cielos Y derramaré Sobre vosotros Bendición Hasta que sobreabunde Hasta que sobreabunde Encontré un versículo Que me mató Lucas capítulo 6 Versículo 26 Cuando Por mala fama Y por buena fama Lucas capítulo 6 Versículo 26 Hay de vosotros Diga conmigo Hay Cuando todos los hombres Hablen bien de vosotros Y yo quiero que hablen Bien de mí Y Dios dice Hay de vosotros Cuando Hablen bien de vosotros Y cuál es la respuesta Porque así Hacían sus padres Con los falsos profetas O sea A los falsos profetas Le hablaban Bien Bien ¿Qué cosa le hablaban? Bien Pero la Biblia dice Hay de vosotros Cuando hablen bien de ti Ahora Todos queremos La buena fama A nadie le gusta La mala fama Todos queremos La buena fama Pero la Biblia dice Señoras y señores El reino de los cielos Es por buena Y por mala Fama Entonces ¿Cómo tengo que asumirlo? ¿Cómo tengo que Concientizarme Que igual Por mala fama Tengo que seguir Predicando el Evangelio Que tengo que Estar Convencido Que en el reino De Dios Lo auténtico Lo verdadero Se ve como falso Se ve como falso No sé qué hacer Estoy desesperado Volvamos a los A los últimos nueve Los últimos nueve Como engañadores Pero ¿Cómo usted entiende Ese versículo? ¿Cómo yo como pastor Tengo que asumir Esa palabra En mi espíritu Para que no me afecte Porque no soy robot Porque soy una persona Igual que usted De carne y hueso Una gilet Por favor Para si tengo sangre Una persona Una persona De sangre y hueso ¿Usted cree que soy Una máquina? Aunque me dicen Máquina Entonces ¿Cómo ¿Cómo asimilo Esa palabra? Como engañadores Como engañadores Pero verás Pero primero Engañador ¿Cómo puedo asimilar Esa palabra? Como un hombre de Dios ¿Cómo la puedo asimilar? Cuando lo único Que quiero es hacer bien Cuando lo único Que quiero es ayudar Cuando lo único Que quiero Es sostener Cuando lo único Que quiero es amar Cuando lo único Que quiero es bendecirte Cuando lo único Que quiero es orar Por ti Para que te vaya bien ¿Cómo miércale? ¿Quiere que yo Asume esa palabra? Si yo lo único Que quiero Es el bien De la iglesia Lo único Que quiero Que te vaya bien Lo único Que quiero Que el Señor Te sane Lo único Que quiero Que Dios Derrame su gracia Que Dios Derrame su misericordia Lo único Que quiero Que la gracia Y el favor De Dios Descienda Sobre cada uno De nosotros Pero dentro De las características Es Como engañador Ahora una persona Engañadora Se nota Porque Anda con Evacía Que sí Que no Que no Que sí O sea Yo me voy a dar Cuenta Pero ¿Cómo ¿Cómo quiere Que yo Asuma Esa palabra? La frase De abajo Es la que Me anima Pero ¿Cuántos Se quedaron Con la primera? Como engañador Es un engañador ¿Cuántos Se quedaron Con la primera? ¿Cuántos Se quedaron Con la primera? Pasaron los días Pasaron los meses Pasaron varios años Para que recién Me creas Pero durante años Estuviste en la iglesia Sustentado Es un engañador Un sinvergüenza Como desconocidos Como desconocidos Pero Pero bien conocidos Es decir Ignorados Adrede Ignorados Adrede Eso es lo que Significa esa palabra Te ignoran Adrede Saben Quien eres Pero te ignoran Adrede No quieren Tener compromisos Contigo Y esa palabra Yo la he vivido En estos 40 años Como desconocidos Significa Que te ignoran Adrede Lo hacen Sabiéndolo Y esa es una Característica Que yo tengo Que asumir Que tengo que ser Ignorado Aunque me gustaría Que me reconociera Y lo hacen Adrede Somos sinceros Pero nos llaman Impostores Aunque decimos La verdad Nos llaman Mentirosos Que a un minuto Quiero que me ayuden A entender esto Y quiero que oren Por mi Porque yo no voy a orar Por usted ahora Quiero que usted Ore por mi Porque quiero Entender Y tengo que asumirlo No me gustaría Se lo digo Honestamente Porque si usted No sé si se da cuenta Yo trato de ser un gallo Un personaje De bajo perfil No me gusta La sobreexposición Y que te trate Como Engañador Entonces ¿Cómo ¿Cómo voy a vivir esto? Y lo he vivido Gran parte De mis 40 años Me gusta este Como pobre Y no es que sea pobre Más Enriqueciendo a A pocos A muchos O sea Por eso la viuda Vino a Eliseo Y siguió Las instrucciones A Eliseo Porque Eliseo Era un hombre de Dios Y cuando usted Cree en el hombre de Dios Su necesidad Va a ser Suplida A través de la palabra Del hombre de Dios A través del siervo de Dios Que le va a dar Una dirección Que le va a dar Una palabra Y que le va a decir Este es el camino Por el cual Tú debes avanzar Esta es la palabra Que tú necesitas Por eso la viuda Vino a Eliseo Porque Eliseo Era el hombre de Dios Ella estaba Llena de deuda Llena de deuda Y si usted cree En esta mañana Dios puede hacer Obras gloriosas De proveerte De suplirte Porque hay una provisión Del cielo Hay una provisión Divina Hay una provisión De lo alto Que viene a través Del hombre de Dios Por eso el diablo Pone cortapisa Contra tu pastor Porque sabe Que a través de él Dios tiene algo Glorioso para ti Entonces el diablo Pone ahí un cortapisa Para que tú No lo pases Para que tú Lo rechaces Porque lo único Que tenemos Es su palabra Como pobres Más enriqueciendo A muchos Podemos llamarle Ricos espirituales Ricos materiales Póngale el nombre Que quieran Pero como pobres Y mucha gente Que ha llegado A nuestras congregaciones Llegan como Como pobres Pero que a través De la palabra A través De la dirección A través Del ejemplo A través De los frutos Dios los empieza A bendecir Dios los empieza A prosperar Y empiezan A ver algo Que nunca antes Habían visto Y empiezan A ver algo Algo diferente Y empiezan A ver algo Distinto Y empiezan A ver que Los cielos Se abren Y empiezan A ver que Dios es bueno Y que Dios Tiene cuidado De nosotros Y empezamos A ver a través De la vida Del pastor Que Dios Tiene algo Para nosotros Sin bueyes Sin pastor Su granero Está vacío Más por la fuerza Del buey Hay abundancia De pan Por la fuerza Del buey Hay abundancia De pan Y si usted No tiene un buey Su granero Va a estar vacío Lo justo Y necesario Pero en el reino De Dios Uno come Uno se sacia Y sobra Uno come Uno se sacia Y sobra ¿Por qué? Por la fuerza Del buey Porque cuando Tengo un pastor Hay abundancia De pan Hay abundancia De pan Jamás Entre en idolatría Con su pastor Solo respételo Hónrelo Mucha idolatría No es buena Mucha honra Es idolatría Mucha honra Es idolatría Pero poca honra Es desprecio Poca honra Es desprecio Mucha honra Es idolatría Que suba el coro Por favor Volvamos Quiero terminar Con esto Segunda Corintios 6 11 El 12 Y el 13 Póngalo Por favor Mi boca Se ha abierto A vosotros Mi boca Se ha abierto A vosotros Oh Setúe central Mi corazón Se ha ensanchado Esto lo está diciendo Pablo Los Corintios Hoy se lo estoy diciendo Yo a usted Versículo 12 No esté Estrecho En nosotros Pero si soy estrecho En vuestro Propio corazón Si te cuesta Entenderlo Y sigue siendo estrecho Como los caballos Con antiojera Como a hijos Les hablo Ensanchado También vosotros Si yo me ensancho Mis hijos También se ensanchan En su corazón No son estrechos Y de repente La religiosidad Nos estrecho Ensanchado También conmigo Ensanchado También vosotros Porque como a hijos Les hablo Porque quiero Lo mejor De vosotros Porque quiero Que cada día Dios te ayude Porque quiero Que cada día Dios te bendiga Por eso la viuda Fue a Eliseo Y no fue al banco Fue donde Eliseo Y Eliseo le dice Que te haré yo ¿Qué quieres Que quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Pero esa palabra No funciona Cuando hay desprecio Esa palabra Funciona Cuando Cuando reconozco Que mi solución Y mi salida Es ir a la iglesia Y buscar Y buscar al hombre De Dios Silencio por favor Dios 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 es bueno Dios es maravilloso Ando buscando algo Dios quiere hacer Cosas extraordinarias En la iglesia Todos los que rellazaron A Moisés Y cierro los ojos Para no mirar a nadie Quedaron tirados En el desierto Todos Los que rellazaron A Moisés Y Aarón Quedaron tirados En el desierto Y Dios dijo De 20 años Hacia abajo Van a entrar Porque siempre Estaban murmurando Porque siempre Estaban hablando mal Porque siempre Querían apedrearlo Quedar tirado En el desierto Es No poder Encontrar Los huesos Que pueda darle Una sepultura decente Pero todos ellos Quedaron tirados En el desierto Todos A otros Les fue peor Se los tragó La tierra Con familias Con hijos Se los tragó La tierra Por no respetar Por no valorar Que ese hombre Tiene un alto Precio que pagar Póngase de pie Por favor Hay una presencia Del Señor La verdadera religión No prospera En una religión De ignorancia La verdadera religión No prospera En un régimen De ignorancia Por eso mi pueblo Desfallece Por falta De conocimiento No seas estrecho Ensánchate Un corazón Ensanchado Un corazón Sano Limpio Sano En la fe Sanos En la fe Gente sana En la fe Quiero que repita La oración Que voy a hacer Yo lo necesito A ustedes Y ustedes Me necesitan A mi Juntos Nos potenciamos No comete El error De Yo no necesito Un pastor Solo yo Y Dios Yo los necesito Y ustedes Me necesitan Esa unión Es la que permite Que aquella viuda Fue donde Eliseo Y le dice Me vienen A quitar Mis dos hijos Pero tú sabes Que mi marido Era temeroso De Dios Como el temor De Dios Permanece En el tiempo Como el poder De Dios El temor Permanece Cuando tú eres Un hombre temeroso Eso va a permanecer En el tiempo Tú sabes Que Tu siervo Y tú lo conoces Era un hombre temeroso De Dios Me encanta Que te haré yo Y esa debe ser Mi tarea Hacer lo que dice La escritura Para que cada vez Que oremos Algo suceda Algo te pase Si no No tiene mucho sentido Vamos a ser Siempre religiosos Pero yo quiero Que cada vez Que levante Mis manos Para orar Por ti Algo suceda Algo pase Algo glorioso Suceda Así que quiero Que ore conmigo Antes de tomar La santa cena ¿Está preparado? Ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿Dónde iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? Solo tú tienes Palabra de vida eterna Solo tú tienes Palabra de vida eterna Y yo he venido Delante de tu presencia Yo he venido Delante de tu presencia A pedirte Señor A pedirte Señor Ayúdame Ayúdame A reconocer A reconocer Los hombres de Dios Los hombres de Dios A respetarlos A respetarlos A honrarlos A honrarlos En el nombre Poderoso de Jesús En el nombre Poderoso de Jesús Yo te pido En esta mañana Yo te pido En esta mañana Tengo una gran necesidad Tengo una gran necesidad Estoy en el lugar Correcto Estoy en el lugar Correcto Esta es casa de Dios Esta es casa de Dios Esta es puerta del cielo Esta es puerta del cielo Y yo necesito Que algo suceda Yo necesito Que algo suceda En mi vida En mi vida En mi familia En mi familia En mi salud En mi salud Algo suceda Algo suceda Estoy en el lugar Correcto Estoy en el lugar Casa de Dios, puerta del cielo, oh Dios yo te pido en esta mañana un milagro, mira mis deudas, mira mis conflictos, mira mis deudas, mira mis dolores, mira mis aflicciones, mis quebrantos, en el nombre poderoso de Jesús Que esta mañana, sea una mañana sanadora, una mañana sanadora, hacia mi alma, hacia mi espíritu, en el nombre poderoso de Jesús, produce cambios extraordinarios En mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mis nietos, cambios extraordinarios, cambios gloriosos en la empresa Oh Dios, yo te pido que tú te glorifiques, no quiero salir como entré, algo me va a suceder, algo me va a suceder Bendecimos este pan, símbolo de tu cuerpo, que fue herido por todos nosotros Bendecimos este vino, símbolo de tu sangre, que fue derramada por todos nosotros Te damos gracia, porque cada vez que tomamos la Santa Cena, recordamos el magno sacrificio De Cristo en la Corruz, muriendo por cada uno de nosotros Moisés, muriendo por cada uno de nosotros Gracias por todo el mundo Estoy geriendo por cada uno de nosotros